Música Viaje a Buenos Aires, un sueño hecho realidad Señora Presidenta, Doctora Cristina Fernández de Kirchner Somos alumnos de la Escuela 4063 Luis Federico Lelvar Música El sueño de viajar a Buenos Aires, por fin se hizo realidad ¡Avante la Leluares! ¡Bien! Música Más de mil kilómetros recorridos Más o menos de la mamita, el vida. Más de 24 lugares visitados. Más de 24 horas visitados. Más de 150 minutos de filmación. ¡Hola, Pasa! ¡No estás, Pasa! ¡Te queremos mucho! ¡Es mi papá! ¡No te quiero! 31 capítulos editados. Porque realmente es una experiencia muy linda, porque cambia la forma de pensar y también la forma de estar con los chicos. Porque uno quizás en la escuela casi nunca se junta y en esos viajes como que uno está más unido. El mejor viaje de mi vida, podría decir, hasta ahora. La participación de las escuelas 4017 Bernardino y Suel y 4063 Luis Federico Leluar. Y lo que rescato de esto es que las dos escuelas se han hecho vivas. Les mando un saludo muy grande. Este video está hecho con mucho cariño. Y nos veremos en la próxima.